Yo no soy del rezandero, a veces, pero no, eso no es, porque digamos en la teología de la liberación lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso. Yo he visto católicos que se arrodillan y están votando por Uribe para que maten muchachos. Eso que tiene el cristiano, o los mismos cristianos que veo en el congreso que hablan de la palabra de Cristo y son de los mercaderes que el mismo Jesús sacó del templo. No, yo no creo en ese tipo de ritual, yo lo que creo es en el compromiso. Jesús, y pronuncio la palabra Jesús porque es el Jesús humano, ¿cierto? Esto lo mencionaba hace poco en un debate aquí, en esta revista. El Jesús que ama una trabajadora sexual que va a ser lapidada y es trabajadora sexual porque es pobre y se convierte ella, a través del amor de Jesús, en uno de los pilares del catolicismo. Es donde nace la idea de la opción preferencial por los pobres, por los marginados, por los que excluye la sociedad. Eso, digamos, ese Jesús, es un Jesús de compromiso. Claro, le hubieran podido tirar las piedras a él si se atraviesa. Y no, pues logra convencer a los hombres que quieren lapidar a la mujer. Y ahí está la sociedad patriarcal, la sociedad machista, la sociedad desigual, la sociedad, la injusticia. Ese Jesús se atraviesa ahí y produce un mensaje, es el contrario. ¿Cierto? No es el lapidador hombre el que tiene la razón, es la trabajadora sexual que llora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!